Bueno, buenas tardes. Este es un miércoles 27 de diciembre y como ya es tradición, nos dirigimos hacia lo que es la caminata al famoso Cerro del Tacuacín. Aquí tenemos a nuestro amigo Mario, por aquí tenemos a Miguel Ángel, el incondicional y nunca faltante... Señor Dimas Enriquez. Señor Dimas Enriquez. Por aquí tenemos a Luis Antonio, allá tenemos a Héctor Payín y nuestro amigo Giovanni. Por desgracia, bueno y su servidor, ¿verdad? Por desgracia esta vez solamente nos toca a nosotros ir a la caminata, ¿verdad? Los demás se rajaron, pero bueno, van a tener más aventuras de nosotros en otro momento. Gracias.